Me he puesto una capa bastante generosa de esta base de maquillaje para probar la doble limpieza con la crema fría de Pons. ¿Cómo lo aplicamos? En la piel seca vamos a masajear súper bien. Recuerden que esto no solo sirve para remover maquillaje, también es para remover la suciedad que se nos ha acumulado durante el día, incluyendo el protector solar. Así que masajeamos súper bien. De los ingredientes principales en esta crema es el aceite mineral. Así que esta crema no es para reemplazar ningún limpiador. Tomamos alguna toallita húmeda y la vamos a empezar a pasar por nuestra cara para ver qué tanto hemos removido. ¡Chéquense eso! Así que la crema fría de Pons sí pasó la prueba, se siente hidratada la piel, se siente limpia. Pero recuerda que esta cremita no reemplaza ningún limpiador facial. Pero ya está, ¿qué tal? ¿Han probado la crema fría de Pons? ¿Le darían la oportunidad? ¡Gracias!